Estamos con Luis Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Sommeliers. Vino aquí a Venezuela a dar unos cursos, invitado por la Asociación de Sommeliers de Venezuela. Bienvenido, espero que la visita haya sido bien escritifera, que termine muy positivo. Primero que nada, felicitaciones por su cumpleaños, el que es lo que va a hacer después de la siguiente y por el bicentenario también de México. ¿Qué vinos utilizó, qué vinos probó ese día para celebrar? Para lo del bicentenario, lo que pasa es que me la pasé volando. Me la pasé en el avión el día 15, salí yo muy por la mañana, en el vuelo de las 6.45 de la mañana de la Ciudad de México y pues llegué aquí, 12 horas después, llegué ya aquí casi a las 7 de la noche, entonces me la pasé viajando prácticamente todo el día. Sí, pero muy bien. Muy bien. ¿Su periodo como presidente de la Asociación Americana Sommeliers termina este año? Es correcto, mi gestión es del 2007 al 2010, entonces ahora en octubre tenemos una reunión y tendremos elecciones y bueno, pues considera que han sido los mayores logros de este directivo. Bueno, yo creo que una parte importante cuando yo tomo o asumo la presidencia de los americanes Sommeliers tengo cuatro líneas de trabajo muy claras, indefinidas. Una de ellas es la profesionalización de la asumidería en México, entonces afortunadamente creo que hemos podido cubrir con gran parte de ese proyecto. La otra fue la internacionalización y bueno, ahorita es un ejemplo de ello, de que la Asociación Americana de Sommeliers se está internacionalizando. formamos parte de la Asociación Americana de Sommeliers, que es un logro importantísimo para los sommeliers de América y creo que vamos poco a poco caminando en ese sentido. Otro aspecto importante también fue el que difundiéramos la cultura del vino hacia el interior de México, se está haciendo. Anteriormente los sommeliers estaban solamente en la Ciudad de México, estaba todo muy centralizado, la oferta académica estaba muy centralizada y bueno, en este periodo pudimos irnos hacia la parte norte del país a los caros. Estuvimos también en el Pacífico, en el Puerto Vallarta, en Guadalajara, en el Bajío Reón, estuvimos también muy cerca de la Ciudad de México en un estado que se llama Puebla, en la península de Bucatán, tanto en Mérida como en Cancún. Entonces creo que la gestión ha sido una gestión que ha permitido llegar a diferentes puntos de la política musical. Y la otra, que es la parte de la vinculación, que también en gran medida nos convirtió. ¿Cuál es la que considera que son las principales limitaciones en la difusión del vino mexicano en el mundo? En caso de tequila, ¿puede ser la peor competencia del vino para México? De hecho, es la bebida alcohol que más se consume en nuestro país, incluso por arriba de la sorpresa. Entonces, claro que sí, la verdad nosotros somos bebedores de tequila y después de cerveza y mucho después sobre la parte del vino. Entonces, tenemos que trabajar mucho hacia el interior para que el consumo del vino sea mayor. En los últimos cinco años que hemos tenido que aplicar el consumo del vino, de tener 200 mililitros, 250 mililitros. Estamos ahorita prácticamente en los 500 mililitros. Entonces, esto va creciendo poco a poco. Sí, es un crecimiento paulatino, pero creo que yo creo que es un crecimiento sustentable. Es un crecimiento en donde ya la gente que tiene que ver con el vino lo hace de una manera muy seria. Entonces, creo que el tema del vino en los próximos años es un tema que hay que seguirlo trabajando, pero que poco a poco irá a dar la luz. Tengo algunas preguntas de algunos amigos mexicanos, nos las enviaron. Para usted, ¿hay alguna estrategia de las grandes bodegas mexicanas para exportar a Centroamérica? No, de hecho, la producción en México no es mucha. Ahorita en términos generales estaremos hablando alrededor de 20 millones más o menos de litros que se está produciendo en nuestro país y alrededor del 25% se exporta, tampoco es mucho. Estamos llegando a más de 20 países, destacando principalmente Alemania, el Reino Unido, algunos países de Europa, India, Centroamérica, que prácticamente nada. Principalmente porque lo poquito que tenemos como producción de exportación se va hacia Europa, principalmente. Entonces, necesitaríamos incrementar nuestra producción de Europa para poder llegar también a otros países. Ayer, en este momento, no lo tenemos. Me mencionó la profesionalización del interior. En el interior del país, una de las preguntas que me hicieron es esa. ¿Qué está haciendo el interior del país para la educación y profesionalización? Eso, el diplomado, el diplomado, algunos otros de los diplomados que tenemos en Mérida es el de PESCA, PESCA, Baterina y Pesos, nos estamos llevando hacia otros destinos que están fuera de la República Mexicana, que son estos que te acabo de comentar. Los Cabos, Puerto Ralearca, Guadalajara, León, Puebla, Mérida y Ica. Y también me hicieron una pregunta sobre esos diplomados. Me dicen que hubo un diplomado ofrecido por la ANS y Parmex en Guadalajara. Y se menciona que ya no cuenta como es la válida. Es correcto. Ya la asociación de Icares O'Neillier decide separarse de ese proyecto que tenía con esta empresa. Y ahora se trabaja de forma como asociación, principalmente en los destinos de Puerto Vallarta, Guadalajara y León. Y hay posibilidad de seguir ofreciendo... De hecho, Sebastián, de hecho ya tenemos nosotros en Puerta ahora a finales de octubre abrir en León, el nuevo diplomado, y de ahí nuevamente irnos a Guadalajara e irnos a Porto Año. ¿Qué ventajas y ventajas ven en establecer denominaciones de origen para el vino mexicano? Bueno, yo creo que una denominación de origen alce principalmente para salvaguardar la identidad, la traducción de lo que se hace en algunas de las regiones. Entonces eso es sano. Sin embargo, en México el hecho de que no tengamos una denominación de origen, tampoco nos está invitando a que podamos producirse en la localidad, que creo que nos está haciendo. Ya poco a poco se está vacunando por tener la denominación de origen, sin embargo creo que ahorita no es una necesidad. La gente que está en el tema del vino, ya sea en la producción o en la comercialización, creo que es un tema muy serio, que si quiere seguir creciendo el tema del vino lo tiene que hacer con respeto, con calidad. Y bueno, pues eso al final de cuentas salida muchísimo aunque en este momento no se tiene una denominación de origen. Por último, para cerrar, ¿en qué dirección piensa el gobierno mexicano? Yo creo que la dimensión es la calidad. Estamos, como dije, poco a poco creciendo. El porcentaje de crecimiento que se tiene considerado de forma anual en cuanto a consumo es de un 12%. En cuanto a producción, esto se verá todavía más limitado, debido a que no tenemos más de 100 mil euros o una causa básica que es la carencia de agua. En la medida que podamos resolver nosotros la carencia de agua, es como podemos también ir creciendo en el número de hectáreas y entonces también en una manera de producción que permita llegar a diferentes mercados e incluso también tener diferentes tipos de vinos de variedades que puedan satisfacer a otros mercados. Muchas gracias. Algo claro. Un placer. Gracias.